Meditación para vencer el miedo y el temor Toma una postura cómoda Preferiblemente sentado, sentada, con la espalda recta Cierra tus ojos y vas a tomar una respiración profunda Vamos a hacer un rastreo de relajación Desde la cabeza hasta los pies Vamos a relajar la cabeza Relajamos la frente Relajamos los ojos Relajamos la cara Relajamos el cuello Relajamos los hombros Relajamos la espalda Relajamos los brazos Las manos Relajamos el pecho Relajamos el estómago Relajamos la cadera Relajamos las piernas Y finalmente Relajamos los pies Estamos completamente En una profunda relajación Ahora nos imaginamos una luz blanca Que viene del cielo Dios todopoderoso y eterno Y con la asistencia de nuestro ángel de la guarda Nos purifica con esta luz Que penetra todo nuestro cuerpo Nos iluminamos Que va disolviendo todo Temor Va disolviendo todo miedo Va disolviendo toda angustia Y toda preocupación Se elimina todo ataque de pánico Y se elimina también Toda desesperación Señor Toca mis temores Conscientes e inconscientes Sana mis miedos Sana mis fobias Toca el miedo a lo desconocido Toca el miedo al virus A la pandemia A la enfermedad Pero sobre todo Sáname Señor El miedo a la muerte Limpia mi imaginación Y toca mi corazón Sana mi corazón De cualquier miedo De la infancia Que estemos Muy profundo En el corazón Que no nos acordamos Un miedo bloqueado En nuestra memoria Así que Señor Penetra en nuestra memoria Y sana la memoria También cualquier creencia Creencia limitante Que nos indujeron Nuestra familia Nuestra familia O un temor O un temor Causándonos Algún tipo de enfermedad Alergias Alergias O ataques de pánico Así que Señor Toca toda causa De estos aprendizajes Erráticos Y desprográmalos Y desprográmalos Y desprográmalo Elimínalos Sana esa causa De todos mis miedos Y todos mis temores Te lo pedimos Señor Libera todo miedo En mi familia Libera todo miedo Heredado De mis antepasados Limpia mi sangre Limpia mi sangre Señor Con tu preciosa sangre Libera todo Temor De nuestros hijos E hijas Que el miedo colectivo La histeria colectiva No afecte a mi integridad Y mi paz mental Que la riqueza interior Que tengo Y que mi fe Mi esperanza Mi amor Sea mi atención Al despertarme Durante el día Y en la noche Te pedimos Señor Que también Toques el temor Y el miedo De todas las personas Que conozco Y sobre todo Las que no conozco Que libres del miedo Y el temor Colectivo Por las noticias Por las informaciones Y las desinformaciones Que a veces Sufrimos por más Lo que no dicta Nuestra imaginación Que es lo que realmente Va a pasar Así que Señor Toca mi imaginación Toca mi mente Mis pensamientos Que yo pueda vivir Que mis pensamientos No estén En el pasado Creándonos Depresión Y que no estén En el futuro Creándonos Angustia De incertidumbre Que estén aquí En el presente Te pedimos San Miguel Arcángel Príncipe celestial Que cortes Con tu espada Todo miedo Y temor Que existe En nuestra vida Libéranos De todo mal De todo maleficio Que haya estado En mí En mi familia O a mis antepasados San Miguel Arcángel Sé mi protector Siempre Al levantarme Durante el día Y al acostarme San Miguel Arcángel Príncipe celestial Te honro Te venero Te agradezco Todas las veces Que me has salvado Sin saberlo Y sé que estás conmigo Libera todo bloqueo Toda angustia Toda depresión Toda preocupación Toda desesperación Toda confusión En mi mente En mi cuerpo En mi alma Pido en el nombre De Jesús Dios Todopoderoso Que me deje Esa paz Esa quietud Esa calma Y sobre todo El don De la sabiduría Para saber Cómo reaccionar Ante los eventos De la vida Para reaccionar Con fortaleza Para reaccionar Con compasión Para reaccionar Con discernimiento Y no reaccionar Con miedo Y terror Sabemos que el temor Y el miedo Paraliza Y genera Unas hormonas Que en exceso Son dañinas Para el cuerpo Como el cortisol Y la adrenalina Así que Señor Limpia mi sangre Limpia mi corazón Limpia mis pensamientos Todas las cargas Que tengo Familiares Ancestrales El miedo El miedo a fracasar El miedo a morir El miedo a enfermarme El miedo a aceptar cosas Dame la autoaceptación Y la humildad Corto con todo miedo Hoy sana Con toda cadena De miedo Corto Señor Con toda atadura De miedo Y me siento libre En paz En calma Dame fortaleza Señor Aumenta mi fortaleza Mi templanza Y mi seguridad Quiero agradecer Porque me siento mejor Siento la paz La quietud Y la calma Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Y con tu fuego espiritual Disuelve Toda creencia Toda herida Toda herida Y todo trauma Que me esté causando Miedo y temor Ahora Hacemos 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 Y esa luz Y esa luz expande Y esa luz se expande Hacia el país Y esa luz se va expandiendo El continente Y hacemos Un envolvimiento Un envolvimiento Un envolvimiento de luz blanca Radiante al planeta Tierra Disolviendo todo miedo Dolor Temor Histeria colectiva Sufrimiento Sufrimiento Confusión Sentimos Sentimos esa expansión Que estamos ayudando a la madre tierra Y a todos los seres Sin excepción Incluyendo las almas Del purgatorio Volvemos Al presente Con una paz Una calma Una gratitud Y poco a poco Vamos moviendo Los pies Las manos Seguimos Seguimos con esa luz Radiante Esa paz Esa calma Tenemos el cuerpo Y la mente Sin miedo Sin temor Con fortaleza Con seguridad Con paz Abrimos sus ojos A su ritmo Poco a poco Y damos gracias Al Señor Gracias a Samir Arcángel Al Espíritu Santo Por la sanación Que sentimos Espero que le haya agradado Esta meditación Mi nombre es Rafael Núñez De Sanando con los Ángeles Gracias a todos Agradecimientos a los ángeles Agradecimientos a los ángeles Agradecimientos a los ángeles Agradecimientos a los ángeles ¡Gracias!